No me apuntes a una ONG, ni me lleves a donar sangre El rollo altruista no me sienta bien Y de mi llureza me produce, urticar y así Me gusta el cine, el porno y el manga No pasarme la noche, me doy a mi warpool No pasarme la noche, soy un bicho raro Soy un bicho raro Soy un bicho raro, no me da el arte moderno Los museos hay que que molerlos Paso de los necesitados, yo también soy un raro finado El rollo altruista no me sienta bien Y de mi llureza me produce, urticar y así Me gusta el cine, el porno y el manga No pasarme la noche, me doy a mi warpool Es un bicho raro, no me da el arte moderno Soy un bicho raro, soy un bicho raro